El tarjeto roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía El tarjeto paleando, la luz desde el casillo Una voz de la carrera, a mí cruzando el pasillo La mente, sí, sí, la verdad La mente, la que toco La mente, la mente Malamente Saco toda la noche rara, un sueño, una estrella No lo dejas agitando, dejando salir a verla Si no te estoy andando, con un botín que la acera Y yo no quiero cruzar la paz, más se mueve esta palera La mente, sí, sí, la verdad La mente, la que toco, la mente Y yo, la mente La mente La mente Aunque no esté bonita, la noche vive La mente La mente La mente ¡Suscríbete al canal!